¿Qué tienen en común un metalero, un maratonista y un hincha del fútbol? Que los tres comparten el amor por la buena cerveza. Acompáñanos en Buenas Pintas, el primer y único programa de Panamá dedicado al néctar de los dioses, al desayuno de campeones, al imperio cervecero. Disfruta de la cerveza en todas sus posibilidades y brinda siempre con Buenas Pintas. El diablo es Dios cuando se emborracha, no hiciste reina cuando estarás conmigo, no hiciste reina cuando bebes alcohol. ¡Sí, sí, 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 Dios!